Vamos a estar hablando con Janina Lamberti, ya es concejal, pero también investigadora adjunta del CONICET y especialista en enfermedades respiratorias, desarrollo de vacunas y producción pública de medicamentos. ¿Qué tal, concejal? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia. ¿Todo bien por acá? Bien. Concejal, bueno, un poco para conocer tu opinión acerca de estos testeos. La última vez que hablamos me acuerdo que me dijiste y nos anticipaste la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la posibilidad de ampliar el tema de testeos. Bueno, hoy ya es una realidad eso. Ahora, justamente, bueno, enfocarnos en la cantidad que tan debate genera, ¿no? Tanto debate genera el tema de la cantidad de testeos. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Bueno, en verdad, en primer lugar, felicito de alguna manera la iniciativa de descentralizar de alguna manera del malbrán y que se está haciendo efectiva con todos los inconvenientes que hay para conseguir este desdiagnóstico y, o sea, hay una situación a nivel mundial de escasez de insumos que dificulta muchas veces la puesta en práctica de estas acciones. Sí. Justamente desde la facultad que yo investigo, que es la Facultad de Ciencias Exactas, hoy arrancan a hacer 100 testeos por día, que se suman a la red provincial, que creo que va a tener más o menos tres laboratorios, y un análisis de casi 900 muestras por día, tengo entendido. Bien. Con lo cual ya es un número más importante. Pero además esto va a seguir como evolucionando. Primero que hemos mejorado muchísimo respecto a los testeos con los que arrancamos, ¿no? Sí. Que arrancamos con 300 testeos, todo el malbrán, imagínate, a toda la Argentina, y hoy estamos con casi 900 solo para la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero por otro lado, y en eso estamos avanzando, a través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, el Ministerio de Ciencia y Técnica, en proyectos para que aparezca también el testeo de aquellos que son asintomáticos o que han pasado la enfermedad del COVID-19 y por ahí no han sido diagnosticados porque no han tenido prácticamente síntomas. Eso se hace por otro tipo de testeos que no son estos y que todavía se están poniendo a punto en la región y en el país, que es otra vez lo que se llama detección de anticuerpos. Ajá. Es con una segunda etapa que en muchos países se está comenzando a implementar como para tener una idea del grado de inmunidad de la población y cómo se va distribuyendo este virus. En eso estamos con proyectos y protocolos de evaluación de ese tipo de determinaciones que de alguna manera nos darían una información muy importante desde el punto de vista epidemiológico de la sociedad. Todo eso todavía no está, pero sí hemos presentado un proyecto a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología como facultad de ciencias exactas que hablo de la Universidad de la Ciudad de la Plata. Sí. Estamos coordinando con el Ministerio de Salud de la Provincia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Eso además expande en muchos centros de investigación que están tratando esta temática de obtención de test para la población de anticuerpos. Así que va a venir con una segunda oleada, me entiendo, importante, de este tipo de testeos que nos va a dar un mejor panorama, inclusive para pensar en cómo vamos saliendo de la cuarentena. Exacto. Porque si va a tener una idea de qué porcentaje de población ya está o tuvo contacto con el virus, de alguna manera te va también habilitando a un pase para poder comenzar a circular. Consejal, o sea que la universidad tiene las herramientas y la capacitación para poder hacer este tipo de testeos. Sí, 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 hay que ponerlo, hay que ponerlo, o sea, lo tenemos que poner a punto que nos va a llevar en un o dos meses. Incluso hay varios, a ver, esto no sé, esto es una red, ¿no? Hay varios grupos que ya están trabajando, entonces por ahí a esto se necesitan varios componentes, uno son los antígenos, otros son la validación de las muestras, estamos también pidiendo estándares a la Universidad Mundial de la Salud para poder corroborar nuestros ensayos y si todo está a favor y vamos a poder empezar a hacer este tipo de testeos a nivel nacional, que además no hay tantos países que se podrían incluir como dentro de los países que proveen incluso datos a la ONG para poder relevar esta pandemia. La Argentina está dentro de esos países justamente porque tenemos un nivel de desarrollo científico-tecnológico que nos permite adaptar las tecnologías que ya tenemos para otras patologías, a esto. Respecto de la calidad de los testeadores, perdóname la expresión, no sé cómo se dice. De los testeadores, ¿sí bien? De la calidad de los testes. De la calidad de los testes, porque se puso en debate el tema de los que venían de China si eran eficientes o no. Sí, mira, lo que yo te puedo hablar de la facultad nuestra, de la facultad de ciencias exactas, se trabajó con muestras patrón, de manera de poder controlar el control positivo al control negativo y que te dé exactamente como te tiene que dar, ¿no? Eso se suele hacer como una práctica para chequear el método y es perfecto. Así que está la técnica que estos kits vinieron del Ministerio de Provincia que nos lo aporta y fueron chequeados las muestras positivas bien positivas, las muestras negativas bien negativas, así que entendemos que están funcionando bien, es una manera de chequearlos. Pero sí es cierto que fue eso que mencionaba recién los estándares de la Organización Mundial de la Salud como para uno tener realmente una idea de qué es positivo, qué es negativo y de ahí chequear todos los testes que están viviendo, además de, como te decía, hay falta de insumos, aparecen también muchas empresas que están elaborando esos insumos y chequearlos necesitan ciertos estándares. Lo que estamos haciendo en la Facultad, con lo que ha comprado el Ministerio de la Provincia, está chequeado y anda bien. Y anda bien, perfecto. Con respecto a esto, ¿no?, que todos esperamos que en algún momento transitando en la vía pública o ingresando a algún lugar nos puedan testear, ¿falta mucho, concejal, falta mucho para llegar a esta instancia? ¿Para qué transitando en la vía pública? Mirá, hay algunos... Por ejemplo, amigo. Sí, 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 no, hay... A ver, lo que yo te digo es que... Por ejemplo, perdón, concejal, perfecto. Por ejemplo, Alemania está testeando casa por casa. Digo, que es un sueño, ¿no? Pero bueno. Sí, Alemania está haciendo por ese lado de que estoy justamente, lo que te mencionaba, inmunológico, de ver qué cantidad de anticuerpos tenés y ver en la población general cuántos... qué porcentaje de infección tenés o que ya pasó la infección. Y están pensando, por lo que vi, censar prácticamente al 10% de la población por mes es una cosa muy... porque lleva muchísima inversión. Claro, claro. Muchísima inversión, ¿no? Y la verdad es que Alemania, bueno, ya sabemos que es un país... Bueno, lo primero que tiene es un poder mucho más alto que el nuestro. Estamos muy lejos de eso. O sea, yo creo que se puede hacer de forma racional hoy en día, porque también es cierto que Alemania tiene muchísimos más casos que nosotros aquí. Y nosotros todavía estamos en una etapa, incluso con las medidas de prevención que hemos tenido en el gobierno nacional atomado, hemos tenido un crecimiento bastante lento. Con lo cual nos da tiempo para también hacer chequeos más, en medio de conocidos a todo el mundo, un poco más dirigidos, que es lo que proponemos. El personal de salud, por ejemplo, que es uno de los principales focos de contagio, porque son los más expuestos, pero también tendrían siendo focos de contagio. Entonces, este tipo de testeos de anticuerpos, del sistema titano, es importante hacerlo en todos los sectores de salud. Porque eso te da una idea de en qué estado inmunológico está, si estuvo en contacto o no, y si puede trabajar o no de alguna manera. Un uso racional de eso también te permite tomar medidas importantes a nivel de gestión. Y después está el otro que está ahí en Bóvla, porque también está, digamos, sistematizado a nivel de todas las provincias, es el olfato, que tiene una cierta positividad bastante grande. No es, a ver, en Fuenza, en Bóvla Universidad también te puede dar la alteración del olfato, o sea que no es que si vas a hacer una alteración del olfato, es que estás con coronavirus. Pero sí es un indicativo, y ese sí es sencillo, de realizar y sin costo. Es demasiado grande, solo logístico, pero no es tan grande. Lo están haciendo acá, ¿no? En La Plata, puede ser. Sí, en La Plata, en Chascumbus, estaba haciendo, y en Nación, ahora lo puso como uno de los, porque la verdad es que acá se empezó a hacer antes de que se aprobara como uno de los síntomas. Ahora se aprobó como uno de los síntomas, y tiene más sentido, digamos, cuando se hace algún tipo de testigo. Pero, como te decía, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es un uso racional de los recursos. Claro. Entiendo que Alemania quizás tiene la capacidad de poder hacer toda la regulación. Entonces estamos en una situación complicada. Igual quizás se tome esa decisión, pero te digo, es muy caro, y lleva una logística muy grande, y tenemos una situación socioeconómica también, que tenemos que atender desde un punto de vista económico. Totalmente, totalmente. Pero eso no quita que podamos obtener un uso racional de los test, y realmente combatir esta pandemia. Concejal, se habló mucho del descubrimiento de la vacuna en las últimas horas en Oxford puntualmente. Entiendo también que por tu especialidad tenés más conocimientos que nosotros que podemos hablar así al micrófono sueltamente. ¿Qué no pueden decir? No, no leí lo que pusieron de Oxford. A ver, por ejemplo. Bueno, que descubrieron, dicen que están muy cerca de tener la vacuna en Oxford, un británico muy prestigioso, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, que en septiembre ya la podrían tener, y aquí estaría llegando antes del invierno, del 2021. Eso puntualmente, esos datos. Sí, mirá, hay varios países que están trabajando en el tema de generar una vacuna. Los tiempos que están dando en el 2021 me parecen razonables, porque vos, una vez que tenés una vacuna que vos la vas a chequear primero en modelos animales, y el problema es que no hay en los modelos animales muy definidos para este virus, y eso complica el chequeo. Tenés que pasar a una fase de probarlo en personas, en la primera etapa, en la primera fase, en personas de alguna manera sanas, para ver si la vacuna no tiene ningún efecto, digamos, de... un efecto colateral, digamos, de aplicarlo. Eso lleva un tiempo, y tenés que tener, bueno, un montón de protocolos de consentimiento, una población, digamos, como son, la verdad que son procesos bastante largos, luego se pasa a otras fase más, con personas que puedan estar expuestas, y luego unas infectadas. Son procesos largos. Entiendo que lo que le debería haber dado, es bien algunas pruebas, en vitro, con cultivos de células animales, y no habían podido ver que la proliferación del virus disminuyó. Pero por lo menos tenés que tener en cuenta unos 10 o 11 meses, como para poder después validarla. Lo que yo sí estaba escuchando, y esto sí te puedo decir, es la posibilidad de... Eso es para la vacuna, ¿no? Para prevenir. A una vez que vos tenés la infección, sí, lo que es que estaba escuchando, y entiendo que acá hay intenciones de tomarlo a punto, es lo que se llama inmunización pasiva. O sea, pensamos que tuvieron personas que tuvieron infectadas con coronavirus y que desarrollaron un anticuerpo, poder, de alguna manera, hacer una transfusión de ese plasma con los anticuerpos a personas infectadas. Para, de alguna manera, disminuir la psicología y que no lleguen a casos graves, ¿sí? Y en eso sé que están trabajando fuertemente la gran cantidad de investigadores, junto con el Laboratorio de Modervados de Córdoba, que es el laboratorio que hace, bueno, justamente todo lo que es de Modervados y trabaja con sueros, y que podría hacer un suero, digamos, tipo inmune, para infectar a personas que están padeciendo enfermedad. Es la otra parte de la vacuna. La vacuna lo que te produce es hacer los anticuerpos. El anticuerpo. Cuando ya estás infectado, ya generaste los anticuerpos. No, no, no. Inyectar esos anticuerpos a las personas que tienen... El coronavirus. ...el coronavirus. Están infectados para que no alcance una sintomatología grave. Bien. Esa es una solución más a corto plazo, porque la vacuna, yo creo que hasta el año que viene no va a estar. No, no vamos a tener que estar. La pandemia es ahora y probablemente para cuando la pandemia pase ya se habrá estado infectados en un buen alto porcentaje de la población. Concejal, ¿cómo analiza desde el punto de vista político-sanitario el abordaje que están haciendo los gobiernos, los distintos gobiernos, ya sea el nacional, el provincial, el municipal, para combatir esta pandemia? Mirá, a mí me parece que, como te mencionaba anteriormente, a mí me parece que el gobierno nacional tuvo una visión muy oportuna y que no era tan fácil de tomar respecto a instalar el aislamiento social preventivo obligatorio tempranamente en el silencio de mi gestión. Y creo que cuando uno se pone con números, ¿no?, objetivos, a mirar cómo ha sido el desarrollo de las diferentes estrategias que han tomado el segundo estadio, se ve que la de Argentina está funcionando porque hoy, con la cantidad de días que llevamos, ¿no?, desde el primer caso de paciente del coronavirus, podríamos estar en una cantidad de muertes. entonces, hay una carrera en el tiempo para llegar a, en primer lugar, a enriquecer sistemas sanitarios, me parece que desde tanto en la ciudad como provincia se están haciendo grandes esfuerzos para tener los insumos, que van a ser los limitantes en el tratamiento, como son los respiradores, se están haciendo esfuerzos para llegar con un crecimiento lento y que te permita que todos los casos puedan ser tratados, ¿sí?, y no lo que está pasando en otros países de que no alcanza la cantidad de respiradores o la cantidad de pacientes con la sintomatología que lo necesita. Entonces, desde el punto de vista sanitario, yo creo que estamos bien. A través de unos municipios se está tratando de coordinar con provincia. Quizás, ahí sí encuentro, por lo menos acá en la Municipalidad de La Plata, una falta de coordinación que hay que mejorar. Por eso, desde como actividades de concejales estamos pidiendo que se conformen, o sea, el Comité de Crisis Municipal se hicieron dos o tres reuniones, tres creo, pero, digamos, yo no participé en ninguna, fue presidente del bloque, después nos hicieron más y hace bastante, ya que no se hacen más. Necesitamos contarnos con los dirigentes de la provincia, con los municipales, los concejales y empezar a coordinar políticas porque esta situación sí o sí necesita una buena articulación de redes. Después, la parte socioeconómica también dio un enorme esfuerzo a nivel de nación de llegar a tener una... atender las situaciones que se están generando de disolución de los ingresos importantes en la mayoría de la población, que dependía de salir a trabajar, que no tenía un sueldo, digamos, estable, digamos, más allá de lo que de los lugares donde no se habían afectado por las actividades, como es todo lo que es supermercados, farmacias, ferraterías y las personas que están en el Estado, el resto se ve afectado con esta actividad, con esta disolución de actividad. Entonces, bueno, es necesario en ese sentido reforzar y yo creo que se están haciendo esfuerzos desde la nación para llegar a contemplar todo el abanico. Y después, la cuestión alimentaria, que también está complicada, yo creo que incluso a través de la provincia con el servicio alimentario escolar se está dando aproximadamente 67.000 personas a cada niño que va a la escuela. Por cada 10 niños se está haciendo eso. Más, hacer un reforzo de la nación hacia los municipios para comprar alimento, también se está haciendo una fuerza importante. Y ahí también quiero remarcar que no vemos exactamente la misma situación en ese esfuerzo económico que obviamente toma una tajada importante en el presupuesto a nivel municipal. Que es otra cuestión que estamos pidiendo, que haya una resignación de este puesto municipal que son de 3.500 millones de pesos, por lo menos un 10% para atender la emergencia. Tenemos un proyecto de abelanza presentado con esa situación y con otras varias situaciones como empezar a articular fortemente con el corazón flores y tortícola que está sufriendo mucho, que el Estado municipal compre a ese sector y abastezca comodores, cuestiones relacionadas con la estabilidad laboral, bueno, hay varios proyectos que queremos tratar y nos encontramos con la situación de que no hay un comité de emergencia que se reúne regularmente ni tampoco el sesión para poder sesionar esos proyectos que nos parecen importantes. en ese sentido me parece que ahí tenemos algo que para trabajar fortemente con el municipio. Me parece que en ese momento no hay que, o sea, tenemos que trabajar en conjunto sin pensar en los cuadros políticos, pero sí tenemos ideas y políticas acortes a esta emergencia que queremos poder discutir en los ámbitos que como legisladores tenemos. Bueno, ahí estamos tratando de lograr sesionar, ¿sí? Para poder por lo menos tratar cinco proyectos críticos que creemos que son necesarios. Bien. Bien. Concejal, muchas gracias, ha sido muy amable y gracias por estos minutos. Bueno, sacundo, un saludo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Janina Lamberti, concejal de la Ciudad de La Plata, además de investigadora del CONICET, especialista en enfermedades respiratorias, desarrollo de vacunas y producción pública de medicamentos.